... ... ... ... ... ... ... ... Solo. Pero contento. Voy de regreso. Tampoco fue el camino. Pero no tanto. Me gustó venir. Volvería a subir. Acompañado quizás. Es mejor. Solo está medio. La soledad no es tan rico. Como estar acompañado y disfrutarlo con otra persona. Algún compañero. Bueno. Vamos para abajo. Tengo que caminar como media hora.